Al menos ocho familias que fueron desalojados la mañana del miércoles fueron llevados por los habitantes a el Centro Comunal de Jacalito, Namasihue. Ellos mencionan que les parece mentira que el trabajo de más de 38 años hoy se acabe. Construir sus casas con tanto sacrificio haya sido en vano. Amanecer en otro lado, sin nada porque perdimos todo, no nos dejaron sacar nada. Utensilios de cocina, todo lo perdimos. Y no es fácil. Y yo le pido a doña Xiomara que desde luego está en el lugar, es por el pueblo. Porque el pueblo permitió que estuviera en ese lugar. Y no es justo de que no nos ayude. Yo le pido, doña Xiomara, ayúdenos por favor con nuestras casitas. Tenemos nuestros nietos viviendo abajo, abajo a veces de tormenta de agua. Anoche cayó una gran tormenta. Algunos ancianos se mojaron. Familias enteras aquí que estamos sin derecho a nada, pues, porque no nos dijeron nada. Eso nos tomaron de repente. Que nos botaron la casa. Bueno, ni habíamos hecho nada para comer, nada. Entonces, yo le pido, doña Xiomara, por favor, que nos ayude con un terreno y nos mande a hacer nuestra casita para nuestros hijos y los momentos de vida que Dios nos regale a vosotros también gozar de ellos. Con lágrimas en sus ojos, piden a gran voz a las autoridades del gobierno que les puedan responder de manera positiva tras no tener donde vivir. No es fácil que te desalojen de lo que, de tanto esfuerzo que pusiste. Difícil momento. Toda una vida. Pero allá está Dios, que es el único que va a poner la mano. Así como lo hicieron, Dios se va a encargar de bendecir a las personas que mandaron a hacer eso. Dios es el único. De aquí, de todos, te puedes escapar, amiga, pero de la ira de Dios jamás. Y yo le digo a la presidenta que se toque el corazón. Que se ponga la mano en el corazón. Y que mire, aunque no todos, hay personas que se burlan de uno, amiga. Aquí donde los ves, se ríen de uno. Aquí donde estamos, se ríen. Pero, Dios va a poner la mano en ella. Sí. Y la presidenta, pues, que ponga la mano en la conciencia, que nos ayude. Aquí hay bastantes familias que necesitan, pues, de tantas, pues, hay que poner la mano. Aquí se necesitan muchas cosas. Yo tenía un puesto de tortillas. Y mírate dónde estoy. De ahí mandaba a mi niña al colegio, de lo que yo hacía. Pero bien, si con eso, con eso se sintieron grandes, en derrocharlo, destrozarlo, lo que teníamos, pues, gracias. Gracias a esas personas. Gracias. ¿Cuántos niños están? Con cuarenta, por todos hay como unos treinta niños hay. Por todos habíamos ahí unos cuarenta, cuarenta y cinco personas. ¿Hacen para dormir? Amontonados, mi mamá. Unos durmieron en el piso. Yo rescatí una camita. En esa dormí. Mis tres niñas, mi compañero en el piso. No hay como, donde. A veces da pena. Yo nunca me imaginé venir a parar aquí. No. Porque yo me sentía bien donde estaba. Pero esas personas se sienten halagadas con lo que hicieron. Ante el llamado a través de Metro TV, hizo acto de presencia el comisionado de COPECO, Melvin Rodríguez, entregando colchonetas y víveres a las familias. Esto nosotros los haremos presentes, verdad, a estas familias que están siendo afectadas por este desalojo. También estaremos ayudándoles con ayuda humanitaria, con todos los recursos que nosotros tenemos con institución. Tenemos que estar presentes también en este tipo de actividades. No solo con los trabajos de mitigación, tenemos que dar respuestas. Ni con los cambios climáticos, ni con los fenómenos tropicales. También tenemos que estar incluidos también en todo tipo de estas actividades, porque la población tiene que saber que esta institución COPECO está para respaldarlo. ¿En qué consiste la ayuda humanitaria? Vamos a llevar kits de todo tipo, vamos a llevar kits de colchones, vamos a llevar kits de alimentación, vamos a llevar kits de higiene personal y todos los recursos que nosotros tengamos en COPECO para darle respaldo a toda esta familia. Asimismo, la gobernadora departamental de Choluteca fue a inspeccionar cuáles son las condiciones en las que se encuentran las personas, entre ellos niños y adultos mayores. De momento estarán pasando las noches y días en el albergue ya establecido, necesitando víveres, enseres y demás herramientas para sacar adelante a sus vástagos. Para Metro TV y Radio Ilusión, la 107.5 FM les informó Amanda Pastrana.